Esto fue lo que quedó después que la tormenta de Alejandro Bullón, la Iglesia Adventista, pasara por una familia. Las doctrinas de la Iglesia Adventista son doctrinas malditas que te despersonalizan, te quitan tus gustos, tu deseo, tu costumbre. Cuando las doctrinas de la Iglesia Adventista hayan cabido en un corazón humano, le quitan absolutamente todo, le quitan la amistad con sus hermanos, la amistad con sus amigos, le quitan la amistad con sus padres. La Iglesia Adventista, sus malditas doctrinas, le quitan a los seres humanos el deseo de vivir, porque es una verdadera peste, peor que el cigarrillo, peor que el alcohol, peor que la droga. La Iglesia Adventista es peor que la Coca-Cola.